Este es el ritmo de los maravillosos del escenario y VIX de Movimiento Sensual, Movimiento Sexy, Movimiento Sensual Así, así, así me gusta a mí, así, así, el meneíto, el meneíto, el meneíto, así Suavecito, suavecito, redondito, redondito, abajito, abajito, arribita, arribita Qué bonito, cómo se baila, cómo se goza, así, así Bomba, toda la gente está bomba, el crocolizo está bomba, el guitarrista está bomba El timarero está bomba, toda la gente está bomba Tomando cerveza está bomba, tomando masato está bomba Así, sí, 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 sí Muchas gracias amigos de todo el Perú Con el sentimiento de siempre, Rosamita Llave La maravilla de tu corazón Gracias a Condor Producciones Eso El sello millonario del sur, Julio Condor y Muñoz Y así te canta, Rosamita Corazón, corazón ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa pues corazón? Ay, corazón Corazón, corazón Esos corazoncitos ¿Qué te pasa pues corazón? Eso Todo mal tiene remedio Todo, todo Solo la muerte no tiene ¿Qué dicen las chicas? A ver Todo mal Todo mal tiene remedio Todo mal tiene remedio Todo mal tiene remedio, Roxamita Ay, ay, ay Ay, corazón ¿Por qué sufres tanto? Todo mal tiene remedio, Roxamita No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista 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 Cocolizo del arma Con los maravillosos del escenario Así Cantando a todos Me dicen Me cuentan ¿Qué te dicen? Que ya tienes otro duende Mentira Me dicen Me cuentan Que ya tienes otro duende ¡Eso! ¡Eso! Nos vamos para quebrar ¡Eso! 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 Y dice ¡Así! ¿Dónde? ¿Dónde está? Esa tu hermosora ¿Qué es lo que pasó? Ya nadie te quiere ¿Dónde, dónde estás? Esa tu hermosura ¿Qué es lo que pasó? Ya nadie te quiere Roxanita va cantando, Cocolizo va tocando Roxanita va bailando, el charro está tomando Edgar Florencio, Estudio de Grabaciones, SMA, Zamborca Sí, 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 Lima, Perú Yo soy Ronnie, a mí qué me importa Oye, ay Roxanita, Roxanita, qué bonita estás esta noche Vamos a bailar ahora Así, 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 eso Mueve tu cadera, mueve tu cintura, mueve, mueve todo mamacita Eso, fuerte los aplausos